Joachim Peiper era la perfecta personificación del ideal guerrero ario que Adolf Hitler deseaba para sus SS. Fuerte, disciplinado y con dotes de mando. Sin embargo, este oficial de la primera división Panzer, conformada por los temidos carros de combate del Tercer Reich, ha pasado a la historia por su presunta implicación en la tristemente célebre Masacre de Malmedy, la cual tuvo lugar durante la ofensiva alemana en las Ardenas. Joachim Peiper nació en Berlín el 30 de enero de 1915 y fue el tercer hijo de una familia de clase media de la Silesia alemana. Su padre Voldemar participó activamente en la Primera Guerra Mundial como capitán. Al igual que otros adolescentes de la época, Peiper entró a formar parte de las SS con 18 años. Dentro de las SS ascendió rápidamente llegando a acceder también a temprana edad a la ley estandarte. Tuvo dos hermanos Horst y Hans, que también formaron parte de las SS y en ambos casos perdieron la vida durante el conflicto bélico. Uno de ellos actuó como guardia en un campo de concentración, mientras que el otro habría fallecido presuntamente a causa de tuberculosis. Y el 26 de junio de 1939 se casó con Sigurd Hinrichsen, con quien tuvo tres hijos. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, durante la campaña de Polonia, comenzó como ayudante del Reichsführer, Himmler, y donde fue testigo de varios crímenes de guerra, como el asesinato de líderes sociales polacos, o la matanza masiva de pacientes con enfermedades mentales, en un hospital psiquiátrico, entre otros. Para el año siguiente visitó algunos campos de concentración junto con Himmler, como el de Neuengam y Sachsenhausen. Fue definitivamente en mayo de 1940, cuando Peiper volvió a la ley estandarte, tras finalizar su periodo de servicio a Himmler. Le fue encomendado el mando de la undécima compañía y durante la toma de Wattenberg, participó ya activamente en combate. Pese a haber sido reclamado por el líder de las SS de nuevo, la brillantez con la que Peiper había desempeñado sus funciones durante este y otros episodios, le valieron el ascenso a SS, Hauptsturmführer o Capitán. Sin embargo, Peiper no tardó mucho en dejar definitivamente el alto mando de Himmler y volver al frente. En el verano de 1941, la invasión de Rusia iba por buen camino para los intereses de la Alemania de Hitler. Los ejércitos del Reich se encontraban ya muy cerca de Leningrado y Moscú. Por lo que el joven protegido del Reichsführer, quería aprovechar la oportunidad de ganar más notoriedad en la lucha, antes de que, como se esperaba desde la Cancillería, este frente quedara cerrado. Fue durante la campaña rusa que Peiper comenzó a forjar su leyenda como líder de las Waffen SS. Durante este episodio, fue reconocido con numerosas distinciones militares. La cruz de caballero con hojas de roble, la cruz alemana en oro y el distintivo de combate cuerpo a cuerpo. Al igual que el reconocido Peiper, el ley estandarte se convirtió en una de las unidades más eficientes y renombradas de aquellas que luchaban contra los soldados de Stalin. Tras un descanso en Francia, después de un año combatiendo en Rusia, Peiper se dirigió junto a sus hombres hacia Ucrania en enero de 1943, con el objetivo de frenar el avance soviético. Las actuaciones del joven oficial, en la defensa de las posiciones alemanas, siguieron siendo reconocida y premiada con nuevas distinciones. Durante la tercera batalla de Kharkov, el batallón se hizo conocido por un audaz rescate de la rodeada 320 División de Infantería. En una carta a casa, Peiper describió la lucha cuerpo a cuerpo con un batallón de esquí soviético, en un esfuerzo por llevar a la división incluidos sus enfermos y heridos, a un lugar seguro. El rescate culminó con una feroz batalla con las fuerzas soviéticas en la aldea de Krasnaya Poilana. Al entrar en la aldea, las tropas de Peiper hicieron un descubrimiento terrible. Todos los hombres de su pequeño destacamento médico de retaguardia, que habían quedado allí, habían sido asesinados y luego mutilados. Un sargento de las SS, de la compañía de suministro de raciones de Peiper, declaró más tarde que Joachim Peiper respondió de la misma manera, y dijo. En el pueblo, los dos camiones de gasolina fueron quemados y 25 alemanes asesinados por partisanos y soldados soviéticos, y como venganza, Peiper ordenó que se incendiar a todo el pueblo y el fusilamiento de sus habitantes. El 9 de marzo de 1943, Peiper recibió la cruz de caballero de la Cruz de Hierro, la condecoración militar más prestigiosa del Tercer Reich. En esa etapa de la Segunda Guerra Mundial, la propaganda nazi retrató al comandante del tanque Peiper como un líder militar ejemplar. En julio de 1943, la división de tanques Le Estandarte participó en la Operación Ciudadela en el área de Kursk, en la que el Campurupe Peiper luchó contra el Ejército Rojo. Después del fracaso de la Operación Ciudadela, la división de tanques Le Estandarte fue reasignada del Frente Oriental en Rusia, al norte de la Italia fascista. Tras el armisticio de Casivile, las fuerzas de la Wehrmacht, incluida a la Le Estandarte, invadieron y ocuparon el norte de Italia, con el fin de desarmar por la fuerza al ejército italiano. El Campurupe de Peiper también participó en la conocida masacre en Boves, en el Cuneo, al norte de Italia. En noviembre de 1943, regresa junto con la Ley Estandarte para las batallas en Zitomir, en Ucrania. En diciembre de 1943, debido a su liderazgo destructivo del primer regimiento Panzer SS en Rusia, el mando de la división de la Ley Estandarte, relevó a Peiper del deber de combate y lo transfirió al servicio de oficial de Estado Mayor en el cuartel general de la división. A pesar de su desempeño desigual en el campo de batalla en Rusia, su valor político como propaganda nazi fue mayor que sus defectos como oficial militar. Así, el 20 de enero de 1944, Hitler le entregó a Peiper el dispositivo heráldico Hojas de Roble, para su medalla de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. En marzo de 1944, la Ley Estandarte se retiró del frente oriental y se envió a reforzar en las costas de Bélgica. Cuando comenzó la invasión aliada, la Ley Estandarte se desplegaron en la costa del Canal de la Mancha, para hacer frente a la esperada invasión aliada en el paso de Calais. Desde el 18 de julio de 1944, el regimiento Canfurupe Peiper entró en acción. Luchando en la Operación Cobra, hasta que colapsó el frente alemán, cuando el ejército de los Estados Unidos destruyó todos los tanques de la Ley Estandarte, matando al 25% de su fuerza de 19.618 soldados. Después de sufrir una crisis nerviosa, Peiper fue relevado del mando el 2 de agosto de 1944, y en el período de septiembre a octubre del 44, Peiper estuvo en el hospital para tratar su colapso nervioso. En la Batalla de las Ardenas, Peiper estaba al mando del Canfurupe Peiper, el grupo de batalla mejor equipado, que incluía al quinientésimo primero Batallón Panzer, equipado con tanque Stiger. Después de varias misiones, en la batalla, Peiper continuó hacia el oeste hasta que la carretera se volvió intransitable, a poca distancia de la ciudad de Ligneudille. Ese desvío obligó a las unidades de Peiper ir hacia el cruce de Baunez, cerca de la ciudad de Malmedy. Durante el avance de Peiper, el 17 de diciembre de 1944, sus unidades blindadas y semiorugas se enfrentaron a un convoy ligeramente armado de unos 30 vehículos estadounidenses. Las tropas, principalmente elementos del doscentésimo octogésimo quinto Batallón de Observación de Artillería estadounidense, fueron rápidamente superadas y capturadas. Junto con otros prisioneros de guerra estadounidenses, capturados anteriormente, se les ordenó permanecer en un prado, antes de que los alemanes abrieran fuego contra ellos. Con ametralladoras, mataron a 84 soldados americanos y dejaron sus cuerpos en la nieve. Los sobrevivientes pudieron llegar a las líneas estadounidenses más tarde en ese día, y su historia se extendió rápidamente por las líneas del frente. En enero de 1945, las espadas se agregaron a su cruz de caballero. Nació la gran fama de Peiper, como comandante de las Waffen SS, durante la Batalla de las Ardenas. Estando en Austria, para finales de la guerra, en mayo de 1945, y tras enterarse de la muerte del Führer, Peiper regresa a Alemania, siendo capturado por las fuerzas estadounidenses, el 22 de mayo de 1945. Los investigadores de crímenes de guerra del ejército de los Estados Unidos, comenzaron la investigación forense de la masacre de Malmedy, que las Waffen SS cometieron el 17 de diciembre de 1944. Donde se le atribuyeron al Canfurupe Peiper y a otros líderes de las SS. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Peiper junto a otros miembros de las Waffen SS, son juzgados en Dachau por una corte militar estadounidense, por la masacre de Malmedy. Peiper se ofreció a cargar con toda la culpa, lo cual fue negado. Peiper, al igual que sus hombres, fueron hallados culpables y sentenciados a morir por ahorcamiento. Apeló para que sus hombres fueran fusilados, ya que morir en la horca es humillante para un militar, pero dicha petición fue denegada. Sin embargo, la pena les fue conmutada a todos los acusados, entre ellos Peiper, quien tras cumplir una condena de 11 años, fue puesto en libertad el 22 de diciembre de 1956. En enero de 1957 empezó a trabajar para la industria Porsche, en Frankfurt. Los sindicatos al tener conocimiento exigieron su despido. Más tarde trabajó para la industria Volkswagen, en Stuttgart, pero allí fue despedido también por haber sido juzgado como criminal de guerra. Con esto se dio cuenta de que no podría permanecer más tiempo en Alemania y se trasladó con su familia a Traves, al este de Francia. El 21 de junio de 1976, después que se enteraran de que Peiper vivía en Traves, activistas políticos antinazis, distribuyeron folletos informativos a la comunidad, informándoles que Peiper era un criminal de guerra nazi que residía en el pueblo de Traves. En la mañana del 14 de julio de 1976, los antinazis franceses atacaron e incendiaron la casa de Peiper en Traves. Luego de apagar el fuego, en los restos quemados los bomberos encontraron un cadáver calcinado, sosteniendo una pistola y un rifle calibre 22, como si se defendiera. Sin embargo, los investigadores de incendios provocados determinaron que el humo había sofocado y matado a Peiper.